La duda que motivó ese pedido de informe es que en este caso estamos ante la presencia del señor Intendente, su equipo técnico, que bienvenido sea. Nuestro, no puedo decir temor, sino algo similar, digamos, es que luego se derive, este es un órgano netamente parlamentario, por lo tanto un órgano de discusión y de votación, y no queremos que encajen dentro del articulado precisamente del 39 y el 40 y que se dé una situación donde después haya que tomar medidas. Como todos sabrán, fin de año es un momento muy complejo de la vida de cada uno de nosotros. Imagínense asumir la responsabilidad de gobernar un departamento luego de haber tenido además, desde el punto de vista político, un año diferente a todo lo conocido. A lo cual tenemos también que sumarle la situación particular del departamento de La Valleja en referencia a la sequía que tuvimos el año pasado, en donde el déficit hídrico en La Valleja, que fuera además por el gobierno nacional, incluido dentro de los departamentos en emergencia agropecuaria, llegó a cerca del 40%. La primera ola de contagios de la pandemia cayó justamente en nuestros primeros días de responsabilidad gubernativa. A los pocos días ya teníamos un caso positivo en una de nuestras plantas, esto nos llevó a desviar el foco de atención en un año que fue muy particular. Estas medidas las hemos venido tomando a lo largo de estos meses que han sido muy duros, en donde de 7 meses que llevamos de gestión, la Intendencia Departamental de La Valleja funcionó en forma normal hasta el día 23 de diciembre. Calcando la gran dificultad de trabajo, una cosa realmente que yo creo que para todo el mundo, es decir, nadie estaba preparado para trabajar sin trabajar o tratar de trabajar sin gente o con gente, no sé si saben, pero les cuento que en los últimos días de mayo y en la primera de junio hubieron dos casos de COVID en Hacienda. Bastante complicada la situación laboral del sector que me toca, pero independientemente de eso, yo creo que la doctora lo tiene suficientemente claro, las condiciones en las que trabajan también es bastante difícil, los sistemas son complejos, son viejos, hago público el agradecimiento por el trabajo que hicieron últimamente, tanto en el presupuesto como en la rendición, pero la lleva a hacer gran parte del trabajo en forma manual, aunque no lo crean, tener un sistema contable y gran parte del trabajo, gran parte de ese presupuesto que ustedes ven, se hacen planillas Excel y gran parte de la rendición se hace en planillas Excel, lo cual es muy tedioso porque implica tener un control muy férreo sobre lo que se hace porque un número mal puesto puede cambiar considerablemente lo que hay. Nosotros hemos tratado de ser muy conservadores, ¿por qué? Una, porque a quien le dieron la responsabilidad es a mí y si el que toma las decisiones soy yo, entonces capaz que otro tomaba otro tipo de decisiones, pero lamentablemente o no lamentablemente el que tiene que tomar las decisiones soy yo y las tomo de una forma determinada.